Te preparas para descender desde tu ermita, acariciada por la brisa para reencontrarte con tu gente. Ya se oye el bucio anunciando tu salida. Envuelta en aires de isas y dinoques y folías, marcas el ritmo de tu pueblo. Ya engalaramos los balcones para recibirte, y los cajones de tea se abren para descubrir faldas de seda, monteras y polainas. Le quitamos el polvo al tiempo y miramos al futuro de frente. Porque somos identidad, luz, garra y tradición. Y todo eso lo somos por ti. Porque tú eres ese orgullo que nos hace ser pueblo, isla, archipiélago. Tú eres el sentimiento que nos une. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!